Curioso lugar, estoy cerquita de Aminem, el pueblo aquel donde regalaban 72 mil euros Está lleno de radiotelescopios, no sé lo que serán Bueno, Suiza es muy curiosa y los suizos también lo son Así que de eso va el video, curiosidades de Suiza Como suelo decir, en realidad no existe un único país con tales o cuales características específicas y homogéneas Porque dentro de cada país existen muchos otros Diferentes usos y costumbres, algo por demás notorio en un estado como Suiza Con su tan marcado sistema federalista, cada cantón en sí es un país único Pero intentaremos hacer un breve compilado de las bondades Por lo cual Suiza es uno de los mejores países del mundo para vivir Quien te dice que no seas tú uno de sus futuros nuevos residentes Todos conocemos a Suiza por sus bancos y su esplendor económico Pero hay otro capital más importante que el monetario Es el capital académico de sus habitantes Las universidades suizas han producido, o mejor dicho, le han regalado a la humanidad Nada menos que 113 premios Nobeles En lo referente a las pruebas PISA de evaluación de estudiantes Suiza suele colocarse entre los mejores del mundo En particular en áreas como matemáticas Suiza es un pequeño gran país Solo tiene poco más de 41.000 kilómetros cuadrados Cuatro veces más pequeña que Uruguay Diez veces más pequeña que el estado de California Pero el doble de grande que El Salvador Su población también es muy pequeña Apenas supera los 8 millones Y de estos, la cuarta parte son extranjeros Pasando a ser uno de los países con mayor inmigración de Europa Su población es muy vieja y longeva Goza con el mayor número de personas centenarias de toda Europa Suiza posee cuatro idiomas oficiales Pero el más dominante es el suizo alemán Lengua materna de más del 64% de su población Le siguen el francés, italiano y el romanche Incluso en Suiza te pueden pagar por vivir Si, escuchaste muy bien Si eres suizo o tienes un permiso de residencia suizo tipo C Cargas con menos de 40 años y una serie de requisitos más Podrías vivir en Albine Un encantador pueblito en la montaña Que paga a sus nuevos residentes una cuantiosa cantidad de dinero Solo por mudarse ¿Quieres saber cuán rica puede ser una persona en Suiza? Fíjate en su automóvil Pero no en el modelo del mismo Fíjate en su placa Cuanto menos números tenga en la misma Más rica será la persona Incluso hay automóviles con un solo dígito Imagínate el resto Suiza en general tiene una muy baja tasa de desempleo Su fuerza laboral se caracteriza por una mano de obra altamente capacitada Que se sustenta en buena educación, estabilidad laboral y muy buenos salarios Es uno de los países con mayor nivel y calidad de vida Sobre todo en lo concerniente al acceso al conocimiento, aspectos médicos y nutricionales Caminando por sus calles difícilmente verás personas con sobrepeso Y eso es debido a que es el país europeo con menor índice de obesidad Si bien en Europa el hábito del casamiento está en francas vías de extinción Suiza es el país del viejo continente Donde las personas contraen nupcias a mayor edad Y de igual manera las suizas son las que esperan más en tener descendencia Suiza ostenta el salario mínimo más alto del planeta Que supera los 4.000 euros mensuales Pero también es uno de los lugares del mundo donde el costo de vida es más elevado En especial en Zurich y en Ginebra Si bien son muy importantes Los principales motores económicos en Suiza No son precisamente los bancos En cambio son las grandes industrias de alimentos Las farmacéuticas e industrias de maquinarias Las mujeres alcanzaron su derecho al voto bastante tarde en la historia Recién en 1971 tuvieron el acceso a las urnas suizas Este video lo estás viendo en una web ¿Y cuántas webs más visitas al día? Tienes que saber que la web fue desarrollada en el Centro Europeo de Física Nuclear en Ginebra, Suiza Una de las aberraciones más populares y difundidas de este planeta es Creación Suiza Hablamos del horrible café instantáneo Desarrollado en 1938 por la conocida multinacional Nestle Suiza prácticamente monopoliza el comercio mundial del café Casi el 80% de las transacciones mundiales del café se realizan en este país Las empresas de compras globales tienen aquí sus casas matrices La navaja de MacGyver La navaja multiherramienta conocida mundialmente como navaja suiza Originalmente fue diseñada para suplir las necesidades de los soldados suizos Suiza es sede de numerosas organizaciones internacionales Como la ONU, la FIFA, la Organización Mundial del Trabajo La tan conocida Cruz Roja Internacional Que a su vez nace en la propia Ginebra Entre tantas muchas otras Tradicionalmente Suiza ha sabido mantener una postura de neutralidad Sobre todo en los conflictos bélicos Incluso en las dos guerras mundiales A pesar de estar tan cerca de los principales actores Sin embargo, en el 2002 abandonó su neutralidad estricta Al pasar a formar parte de las Naciones Unidas En Ginebra, donde convergen y se encuentran las aguas de los ríos Ródano y del Arc Se produce un contraste muy particular Por una parte, el Ródano con el azul oscuro Y del otro, el Arc de color crema Parece que a pesar de juntarse estas aguas Nunca se mezclaran En Suiza hay 7000 lagos con aguas cristalinas De los cuales, en muchos de los casos Podrías beber agua sin ningún tipo de problemas El más grande de ellos es el Lago de Ginebra La única y exclusiva salida al mar que tiene Suiza Es a través de su río Rhin En el mundo solo existen dos estados con banderas cuadradas El suizo y el del Vaticano Suiza con su clima continental ha sido víctima del calentamiento global en los últimos años Su temperatura promedio aumentó casi 2 grados El doble de rápido con respecto al promedio mundial Suiza destaca y es un referente a nivel mundial Como una sociedad recicladora y con un muy fuerte perfil ecológico Llegando a reciclar más del 96% de los materiales procesados Los suizos tienen la fama de ser fríos Pero en realidad son extremadamente tímidos Una vez que se logra entrar en su círculo Encontrarás a una persona increíblemente educada, cálida y atenta En Suiza no pagarás peajes Solo tendrás que pagar por una viñeta anual Con la misma podrás circular por todas las autopistas y vías secundarias Pero atención, si te pescan sin ese autoadhesivo Prepárate a pagar una asultuosa multa de 200 euros Y hablando de multas Estas suelen ser muy jugosas Pero para casos extremos donde la infracción fue importante La sanción administrativa se aplica en función de los ingresos del infractor Es decir que no hay un monto prefijado El mismo es en función de los ingresos del transgresor A modo de ejemplo Un obrero puede pagar cientos de euros por una multa por exceso de velocidad Y una persona que goce de un buen pasar pagará varios miles de euros por la misma infracción Suiza es un país vivo y en completa remodelación, reparación y mantenimiento Por eso las ciudades y el país en general dan la impresión que estuvieran en obras permanentes Suiza es orden absoluto, orden y pulcritud total No importa que te encuentres en una montaña, en un estacionamiento o en un desolado baño en la carretera Por norma general, todo está completamente limpio, ordenado y funcionando Zúrich, Ginebra y Basilea Están entre las mejores ciudades del mundo en lo que refiere a calidad de vida Los domingos en Suiza son sagrados El país pone pausa total ese día En especial todo trabajo que perturba a los vecinos Porque los suizos, para el tema de ruidos, son por demás sensibles Innovación es sinónimo de Suiza Desarrollo de nuevas tecnologías, aceleradores de partícula, premios Nobel, impresionantes obras de ingeniería Cuidados del medio ambiente Todo esto le ha llevado a estar siempre entre los países más innovadores del mundo En el 2018 ocupó el primer puesto como país más innovador Hoy se encuentra en el cuarto lugar Suiza tiene una de las mejores legislaciones a nivel mundial en lo referente a protección animal En el caso de especies como conejos y aves La ley suiza exige que como mínimo se mantengan estos en pareja para que no sufran el aislamiento Y para los gatos solos, estos deben tener contacto diario con gente o la eventual visita de otro gato En Suiza pagas impuestos por tener un perrito Incluso en función de su tamaño y peso del animal Suiza es uno de los países con mayor cantidad de armas por habitantes Esto se debe a que el servicio militar es obligatorio Y finalizando el mismo, las personas llevan sus armas a sus domicilios En contraste, es uno de los países con las tasas de criminalidad más bajas del planeta El país cuenta con una amplia red de bunkers distribuidos a lo largo y ancho de su territorio Para proteger a sus habitantes de un eventual peligro nuclear Muchos de ellos están disimulados como simples cabañas rústicas La democracia es tan representativa y directa, sea a nivel federal o entre sus cantones y municipios Que los suizos suelen votar una media de 4 veces al año Suiza no tiene un jefe de estado O al menos no lo tiene como solemos concebirlos El gobierno suizo consta de 7 miembros Cada uno de ellos ocupa rotativamente la presidencia durante un año Según la constitución suiza El país no puede enviar tropas al extranjero Con una única excepción La Guardia Suiza del Vaticano El ejército profesional más pequeño del mundo Que con tan solo 100 efectivos Se encarga de la seguridad papel No en vano Suiza es famosa por la relojería Aquí el tiempo y la puntualidad es propiamente toda una religión Para un suizo un retraso de pocos minutos es algo realmente grave e intolerable Incluso los medios de transporte y en particular los trenes No suelen retrasarse más de 3 minutos de su hora de llegada Los relojes suizos son famosos en todo el mundo Por su calidad, precisión y por ser considerados un símbolo de estatus El precio medio de un reloj suizo ronda los 1000 euros Suiza es el símbolo del chocolate Aquí nació la primera fábrica mecanizada de chocolate Y también el chocolate con leche Este último gracias al desarrollo de la leche en polvo Por el suizo Henry Nestle Suiza produce uno de los mejores chocolates del planeta Con más de 172.000 toneladas anuales Y un consumo per cápita de 11 kilogramos anuales Dicen que las mujeres suizas pertenecen al grupo de féminas más hermosas del planeta Pero mejor eso lo tocamos en un único y exclusivo video Qué día espectacular hoy, espectacular Parece que voy a encontrar a Heidi en cualquier lugar Gracias por llegar hasta aquí Si te gustó el video, acordate de suscribirte Da a la campanita para que YouTube te avise Y si querés apoyar el canal, le das al botón unirte No menos importante es que compartas este material Con gente que tenga iguales o similares gustos y afecciones a las tuyas Porque de eso se trata la vida Muchachito, muchachita de Dios Viejito, viejita de Dios De compartir e intentar ser felices Nosotros nos vamos a estar viendo en un próximo video En muy pocos días Ven ese banco de ahí Ahí me voy a acostar Y me voy a perder Viendo el paisaje Chau Chau